¡Suscríbete al canal! ¿Jugando ajedrez? ¡Ja! ¡No, pues! ¡Qué excusa! Pero bueno, aquí tenemos a un magnífico pintor italiano. Ah, oui, madame, monsieur, oui. Yo soy un magnífico pintor, sí. Bueno, señor... Ah, Kowalski, Federico Kowalski. Bueno, señor Federico Kowalski, ¿el acento italiano parece más bien como francés? Oui, madame, monsieur, sí. Yo soy italiano, pero hijo de padre francés. Ah, sí, sí, sí. Bueno, cuéntanos de sus obras. ¿En qué museo están expuestas? Ah, mis obras. Ah, no son nada, nada. Mis obras, nada, nada. ¡Ja! Un gran pintorino tiene obras expuestas en ningún museo. ¡Ja! ¡Oh, sí! ¡Claro! Están en el Museo de Ciencias de... de... de Londres. Ahí en Vitalito y San Juan. Sí. Oui. Mmm, ¿y qué tipo de estilo maneja en sus óleos? Mi estilo único y particular. ¡Ya, mondongo! Deja de jugar al invitado y dime ahora mismo qué haces aquí. Ah, bueno, Silvia. Silvia del alma. Es que quería invitarte al programa, pero no sabía cómo. Y por eso me mentiste. No, en realidad quería saber cómo tratabas a los invitados en caso de que yo no pudiera presentar el programa. Uy, mondongo, has llegado lejos conmigo. Esto es el colmo. Me voy. Ey, Silvia, ¿pero para dónde vas? Ey, no, no te vayas, Silvia. ¿Para dónde crees que vas? Silvia, espera. ¿Qué quieres? Ay, pues yo te disculpas. Y decirte que eres mi invitada favorita especial y número uno. Ah, sí. ¿Y cómo quieres que te crea eso? Pues porque hoy es su cumpleaños. Y junto con todos los chicos del programa, queremos cantarte un feliz cumpleaños. ¡Bravo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! Ay, mondonguito. Eres tan tierno. Ay, gracias. Porque es una buena compañera. Porque es una buena compañera. Porque es una buena compañera. Y nadie lo puede negar. ¡Feliz cumpleaños, Silvia! ¡Bravo, Silvia! ¡Bravo! ¡Sí! Señor Jesús, te pido que seas bendiciendo a Silvia por su cumpleaños. Te pido que la bendijas en este nuevo año que comienza. Y que le abras a ella y a todos los cumpleañeros en el día de hoy, las puertas que tienes abiertas de trabajo, estudio y demás. Y que seas bendiciendo a su salud y su vida sentimental. Y que hoy les vaya muy bien. En tu nombre, Jesús. Amén. Y que le quites la pena y la vergüenza que le das a Silvia sin su edad. Bueno, amén y amén. Ay, gracias, mondonguito. Eres tan lindo. Pero ni se te ocurra decir mi edad. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si deseas contarnos una fantástica historia de cuando oras a Dios, escríbenos a mioraciones arroba yahoo.com Esto ha sido porque oramos. Dios te bendiga. Ah, bueno. Me encanta que te haya gustado este recado de sorpresa que tenía preparado. Es que quiero. Sí. ¿Y a ti te gusta la gelatina? Sí. Ah, bueno, porque en casa de papá hay una papá. La podemos compartir. Sí, pero espérate ya un momento. Papá, ¿dónde está? Ahí está el teléfono, creo que está sonando. Rin, rin, sí. Escúchalo ya, mira. Sí, créeme que sí. ¡Auxilio, papá!